En tus ojos de agua infinita, se bañan las estrellitas, mamá Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama viene del cielo Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama viene del cielo En tus ojos de agua infinita, se bañan las estrellitas, mamá En tus ojos de agua infinita, se bañan las estrellitas, mamá Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama viene del cielo Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama viene del cielo Limpia, limpia, limpia corazón, agua brillante, sana, sana Limpia, limpia corazón, agua brillante, sana, sana, sana corazón, agua bendita, mamá En tus ojos de agua infinita, se bañan las estrellitas, mamá En tus ojos de agua infinita, se bañan las estrellitas, mamá Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama viene del cielo Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama viene del cielo Limpia, 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 limpia corazón, agua brillante, sana, sana, sana corazón Agua bendita, agua bendita, mamá Limpia, limpia corazón, agua brillante, sana, sana, sana corazón, agua bendita, mamá Agüita, mi cielo Agüita, mi cielo